Buenas tardes. Bueno, compañeros y compañeras consejeras, con un poquito de problema, pero creo que ya estamos saltando sobre este problema. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Primeramente, le doy las gracias por estar presente en esta sesión. Pues ya estamos un poquito atrasados con esta sesión, pero sí quiero expresar con ustedes mi felicidad. Sufrimos un poco para llevar todo este trámite y ya estamos adentro ahorita formando este consejo. Lo único que les quiero pedir es que en este consejo, durante el tiempo que dure, este órgano desconcentrado, trabajemos con unidad, trabajemos con armonía. Que todos demos nuestro mejor esfuerzo de sacar este trabajo por el bien del instituto y por el bien del pueblo de Tapexla. Bien decía la consejera ayer, la consejera del Consejo General, cuando estábamos tomando la protesta, y quiero hacer extensión la expresión de ella, de que este espacio que tiene en el día de hoy no, como le diré, no fue a, decía ella que no debemos favor a nadie. O sea, nadie nos regaló este espacio, nadie, en este caso sin ningún esfuerzo, ella comentaba que ni ella misma como consejera nos favorecieron. Si nos estamos aquí es por el esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros y lo vamos a valorar y vamos a poner lo mejor de nuestro empeño. Si no queremos estar aquí, pues ahora ya estamos y lo veamos con mucha responsabilidad para sacar este proceso electoral que se avecina adelante. Entonces, voy a empezar con esta sesión. Conjuntamiento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 2, 3, 5 y 6, 63 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 64, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción 3, 12, numeral 1, insisto B, 13, numeral 1, fracción 3, 14, 15, numeral 3, 18, numeral 1 y 29, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales, del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del Acuerdo YEPCO-CG-15-2024, aprobado por el Consejo General del YEPCO, dado en sesión extraordinaria y urgente de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero de 2024, se convocó a las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Santiago Tapextla, en Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que solicito a la Secretaría que proceda a pasar lista de asistencia. Adelante, Secretario. A continuación, pasaremos lista del Consejo de Santiago Tapextla. Renato Reyes Salavés. Presente. Consejero Presidente. Gabriel Bielma Monjaraz, Secretario. Aquí presente. Filomena Silva Morga, Consejera Electoral. Presente. Mercedes Hernández Prudente, Consejera Electoral. Presente. Fidel Silva Narváez, Consejero Electoral. Presente. Y Ana Laura Jerónimo Noyola, Consejera Electoral. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Ahorita no tenemos, pero se le envió la convocatoria para que estuvieran al tanto del que hoy se dio por iniciado, el Consejo Electoral Municipal de Santiago Tapextla. Manifiesto que el Consejero Presidente, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos y esta Secretaría, se permite declarar la exigencia del quórum legal. En el uso de la voz, el suscrito. Consejeras y consejeros electorales, así como en este caso no hay representación política, habiendo declarado la existencia del quórum legal, siendo las 16 horas con 39 minutos del día 27 de febrero de 2024 y conforme lo que dispone el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024 de fecha 24 de enero de 2024 y en términos del acuerdo YEPCO-CG-15-2024 de fecha 28 de enero de 2024 aprobado por el Consejo General del YEPCO se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior instruyo a esta Secretaría poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral proyecto de orden del día correspondiente. En mi uso de voz como secretario manifiesto con la autorización del consejero presidente el orden del día que se somete a consideración en el siguiente como punto número uno instalación del Consejo Municipal Electoral de Santiago Tapés, La Oaxaca e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de consejalías al ayuntamiento. Dos, toma de protesta a las consejeras y consejeros electorales así como a las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Santiago Tapés, La Oaxaca en la cuenta consejero presidente. Gracias secretario. Consejeras y consejeros electorales así como las representaciones que en este caso no existen por el momento está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de rentir la Secretaría. Bueno, pregunto si alguien quiere hacer uso del aborto o quiere manifestar algo en esta sesión. No. Ok. Si no hay observaciones solicito a la Secretaría someter a votación el proyecto de orden del día. El presidente, consejeras y consejeros integrantes manifestar en votación económica y en aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración por favor quienes estén por la afirmativa firmanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias consejero presidente. Le informo que el orden del día ha sido aprobado por cinco votos. Gracias secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión en el primer punto del orden del día tenemos la instalación del Consejo Municipal Electoral de Santiago Tapés, La Oaxaca e inicio de las actividades de preparación desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro para la elección de consejalías al ayuntamiento a la cuenta consejero presidente. Gracias secretario. Los invito a ponerse de pie por favor por lo que siendo las cuatro, las dieciséis y seis horas con cuarenta y tres minutos del día veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro se declara formalmente se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Santiago Tapéxla. Gracias, pueden tomar tu asiento. Solicito a la secretaría continuar con el siguiente orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión como segundo punto del orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Santiago Tapéxla, Oaxaca que es la cuenta consejeros consejero presidente. Muy bien. Gracias secretario. Con fundamento con fundamento en el artículo En este momento voy a tomar toma de protesta a todos y cada uno de ustedes señores consejeros Consejeras y consejeros y representaciones que en este caso no hay protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la constitución política del Estado libre y soberano de Oaxaca las leyes que de una y otra emanen así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido Si no lo hicieran así que la Nación el Estado y el Municipio se los demanden con la protesta que acabamos de que acabamos de dar inician las actividades de preparación desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al Ayuntamiento con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia pleno respeto al Estado de Derecho en ejercicio de la tolerancia y el consejo y el consenso así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza imparcialidad independencia legalidad interculturalidad máxima publicidad y objetividad rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con tal transparencia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca abonando al fortalecimiento y a una mayor vinculación con la ciudadanía muchas gracias pregunto a las consejeras y consejeros electorales así como pregunto a las consejeras y consejeros electorales si alguien quiere hacer el uso de la voz no nadie si no hay intervenciones le solicito a la Secretaría de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día consejero presidente le informo que se ha agotado los puntos del orden del día muchas gracias secretario no habiendo otro asunto que tratar clausuro la presente sesión de instalación párense por favor clausuro la presente sesión de instalación siendo las 16 horas con 48 minutos del día 27 de febrero de 2024 e instruyo al secretario llevar el acta correspondiente muchas gracias por su asistencia señores consejeros del consejo general del instituto estatal de oaxaca es así como hemos concluido la presente sesión enseguida ya fue instruido el secretario para que proceda a levantar la presente acta y en unos minutos más si la señal de esta comunidad nos permite hoy mismo enviaremos la acta al consejo distrital gracias señor presidente un saludo a todos cada uno del consejo me presento suave licenciado escargonzales de organización y capacitación electoral muchas felicidades presidente todos consejeros consejeras un gusto y nada más para que el secretario por favor para que también si en la medida de lo posible por la señal para que nos pueda remitir lo que es el informe que ya está en la liga sale ahí les llegó al correo institucional de mi parte sería todo muchas felicidades gracias 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 por su atención igual gracias